Es por eso que estoy muy contenta hoy de poder anunciarles que a partir del mes de enero la provincia va a poder ofrecer a través del Banco Provincia tres playas públicas gratuitas para todos los turistas que se acerquen a esta ciudad y por supuesto también para los marplatenses que desde hace años tienen la posibilidad de vivir y de disfrutar de las playas del puerto, de la costanera. Así que estas playas van a ofrecer 4.000 lugares por día gratuitos con sombra asegurada, con reposeras, con servicios de baños, de duchas, con cargadores para celulares, lo que cualquier balneario de primera calidad ofrece hoy en la ciudad gratuitamente, solo con presentar el DNI por la mañana y a cambio del DNI van a tener su lugar en la playa pública y además una oferta deportiva y cultural en esas tres playas gratuitas permanentemente.